La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se vive con todo en el 13. Y mañana, los octavos de final se prenden al máximo. A las 11 horas, la sorprendente selección del sol naciente enfrenta a los subcampeones del mundo. Japón versus Croacia. Vive el mejor fútbol con el área deportiva de Qatar 13. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Mañana, 11 horas, Japón versus Croacia. Por el 13, canal autorizado. Auspicia Coca-Cola. Navega por el mundo digital de 13C. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 13C. En Juego Textual. Terrible para ella. Las niñas de repente recibieron un par de comentarios en el colegio. Como tu papá es estafador, es ladrón. Claro, papá robó no sé qué. Y eso son palabras de otros papás que de repente no tenían un poco de filtro. Un ícono de la televisión chilena. Era pa' pasar pa' nada de acá. Fabricio. Juego Textual. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Presentan Claro y Sketchers. Tu día, juntos comienza mejor. De lunes a viernes, a las 8 a.m. por el 13. Las historias más entretenidas se viven en el Prime del 13. Lunes y martes, Juego Textual. Nunca antes decir la verdad fue tan emocionante. Miércoles, ¿Qué dice Chile Prime? Las respuestas más insólitas con los famosos más deslenguados. Jueves, Socios de la Parrilla. El carrete más divertido de la semana. Viernes, Grandes Eventos. Las mejores películas de Hollywood. Directo a tu pantalla. Sábado, Lugares que hablan Prime. Pancho Saavedra nos muestra el Chile profundo de esfuerzo y sacrificio. Domingo, Todo por ti. Cecilia Boloco y grandes invitados con sus madres. Prime del 13. Las mejores noches, solo para ti. Por el 13. Gracias. 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 Bueno, elijémoslo juntos. Ya. Oye, para, tienes una pregunta. Estoy nervioso, ¿verdad? ¿Vas a ser muy incisiva? Voy a ser muy amorosa. Va a ser incisiva. ¿Tú no se me llamas o no se me llamas? No. Muero por conocerla. Muero. Voy a enganchar, voy a enganchar con ella. ¿Verdad? Tiene mucho sentido. Oye, sé que le gusta bordar. Sí. Muy, muy artista. Sí, sí. Tiene muchos temas en común contigo. Qué maravilla. Así que vamos a ver qué pasa. No, así. Elige. Este está más bonito. Parece más grande. Me gusta más. Igual yo tengo también un florero, pero me gusta esto. ¿Sí? Sí. Oye, está estupenda, deja de decirte. Qué amoroso. Bueno, tú sabes. Me encanta. Todo loco. No, estilo. La cartera, todo. Me encanta. Es todo loco. Es que he sido para la vela. Voy a pagar, voy a pagar. No, no, déjame pagar a mí. No, ¿cómo se te ocurre? No, pero ¿qué vas a pagar a mí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero cómo voy a ir a mi casa y le voy a pagar tú las flores? Porque obvio te las voy a llevar de regalo en más programas míos. Con mi tarjeta fan de mi Banco Chile. Qué merda. Oye, no. Es 100% online. Tiene múltiples beneficios en restaurantes, en conciertos y en bares. Aquí. Este es bastante brisque, ¿eh? Aquí, ting-tong. No, no. Esa es la luz. Ay, cóchale. Aquí, ting-tong. ¿Está abierto? Ah. Ay, no lo puedo creer. Eres tú. I can't believe it. I can't believe it. El papá es Tela. Tela. No, pero no. Tomé. Mi papá. Así me dice. Así de una. Pero la reina de la reina, por favor. Ay, pero mira qué amoroso. Mira ahora tú y yo. Oiga, pero si usted es muy famoso también. No, 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 no. ¿Y cómo ha estado usted? Súper bien. Qué bueno. Tuve COVID, pero estoy súper bien. No, 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 mi papá. Pero oye, no podía caminar, ¿te acordás? Pero no le puedo creer. No. 14 kilos bajó. ¿A ti no te ha dado COVID? No, me ha tenido suerte, no me ha dado. Yo tampoco, chocale. Yo aquí, chocale, parezco aquí como el florirista. Qué suerte, qué suerte. Sí, sí, qué lindas las flores. Ponlas en agua. 50 años matrimonio. Mira. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué te parece? Todavía no sé. No tiene la receta. No, no. No, pero lo más lindo del matrimonio, los hijos, ¿no? Sin duda. Y los nietos. Muy orgulloso de este cachorro. Absolutamente. Conozcámosla acá. Ya, vamos, vamos. Este es el estudio de tú a tú. Sí, el estudio de tú a tú. Mira, vamos por acá. Vamos, vamos. Muerto. Papá tiene que buscarme a mi mamá, ¿eh? Sí. Hablando en serio. Papá tiene que buscarme a mi mamá, si no no va a poder casar. Ya. Bueno, eh... Que te atiendan bien. Sí. Si no, usted reclama. Digamos. Deme el teléfono. Anote nomás. Demelo, por cualquier cosa uno nunca sabe. Ya, dime, mi querido, que me vaya bien. Dígale a la ladrina que lo vamos a pasar bomba, que no se preocupe. Ya, voy a ir a buscar a tu mamá, si no... Ya, besito. Me va a costar muchas más y bueno, ya. Chao. Es muy tierno. ¿Por qué no saliste a él? Ya, te muestro. Ya, te muestro. Entonces, aquí grabáis el programa. Aquí se hace el programa. Aquí lo que hago, bueno, ahora... Qué bonita estás. Sí. Ya voy a ir a estar. Ay, pero esto es como que es una cama. Sí. ¿Y si hacemos la entrevista aquí? No, feliz. Pero te vas a dormir, mamá. Claro. Estaría como Bernardata Zapata. Oye, 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 oye. Entonces, Martín, ¿cómo eres de niño? Cuéntame. Oye, bien bonita tu casa, te voy a decir. Esto no es el quincho, esto es como un bar. Qué bonito, estos muebles bajitos. Sí. Esto es la terraza. Cuidado, está medio mojado ahí. No sé si está tan mojado. ¿Me mojaste el poto? No. No sé. No sé, tú me tocaste bien vértigo. Sí. Creo que sí que nosotros tenemos una cábala con tu hermana. Uno. Uno. Dos. Tres. Pero si tú me dijiste que era la cábala. No, pero esa cábala tenía con tu hermana, la tenía contigo, Cecilia. A ver, si tú me dijiste que tenemos que hacerlo y me pegaste un buen agarrón. Y tú también eras un buen agarrón a mí. Obvio. Bueno, yo no tenía mucho que agarrar, pero bueno, esto aquí es... Tú no tenías mucho que agarrar. No, tú no tenías mucho que agarrar. Es una muy buena cábala, la tenía con tu hermana, la tengo contigo. Ya. ¿Puedo? Obvio. Ya. Uno, dos, tres. ¡Oh! Me olvidaste. Nos va a ir muy bien. Oye. Por Dios. Aquí se atiende. Puro copete. No, no, pero aquí se atiende. O sea, por si les cabe alguna duda, por si les cabe alguna duda... ¡No, Cecilia! Es lo que encontré. ¿Qué es lo que encontré? Cecilia. Pero usted está cerrada. Voy a seguir. Bueno, aquí en la terraza, aquí nosotros se disfruta, aquí vemos los partidos de fútbol, escuchamos música y aquí se conversa con los niños. ¡Ay, acá tenés la televisión! Sí, sí, sí. Aquí hemos ido armando un lugar. ¡Bien, bien! Extraordinario. Pero el lugar que a mí más me gusta la casa, la verdad es. Y obviamente este es un jardín... ¡Ah! Ahí tenés el quincho. Claro, y este es un jardín antiguo y tiene muchos años y yo creo que es el lugar donde nos juntamos siempre. Invierno, verano, da lo mismo. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí hacemos muchas veces las entrevistas de tú a tú. Sí, pues sí, las he visto. Las conversaciones, sobre todo cuando hay buen tiempo. Y el plantante sale detrás del árbol. Exacto, sí, sí. Y toda la cosa. Sí, sí, te veo. Allá está mi pieza, que te la voy a mostrar, nunca la he mostrado. Y después me tenés que mostrar la cocina, tampoco la conocemos, ¿ah? Porque vamos a ir a cocinar allá, acuérdate. Sí, pues. ¡Ay, una cuestión, espérate! No me has dicho por qué quería hacerle el programa a tu mamá. Bueno, pues mi mamá es parte fundamental de todo. Ha marcado el camino, me ha puesto los límites. Influyó mucho en mi desarrollo desde niño. Mi papá durante muchos años vivió en Santiago de luna viernes. Por eso llevan 50 años matrimonio. Ya estoy muy entiendo, claro. Buena receta. Entonces, de luna viernes yo estaba con mi mamá y muchos días dormía incluso con mi mamá. No te lo puedo creer. Sí, pues. Entonces un niño muy apegado y al mismo tiempo... Qué importante ese apego, Dios mío. Sí. Y una educación además muy femenina. Sí, pues. Muy femenina. Con tu hermana y con ella. Sí. Hay unas cosas que tengo, por ejemplo, yo en común con mi mamá, es la decoración. Sí. Viste esos niños que tenían, de repente, revistas de fútbol o que veían partidos de fútbol, yo en mi casa... De decoración. Revista de decoración en el baño. Esta lámpara es así. Así voy a terminar yo por después. Pero, ¿por qué esto es como una promedio autocumplida? ¿Por qué te compraste esa cosa? Dobla. ¿Cosa de ir a la farmacia mamá? Particular tu lámpara, fíjate tú. Bueno, una parte de mi familia de Valparaiso por el lado de mi papá. ¿Verdad? Todos guanderinos. ¡Pum! Aquí, tele, juego video. Este es un piano antiguo que compramos en algún minuto para un restaurante que después lamentablemente tuvimos que cerrar en pandemia. Yo toco teclado. ¿Por qué teclado? Es que te voy a mostrar después. Ese es un órgano. ¡Ah! Tengo mi órgano. ¿Tenís un buen órgano? ¡Eh! Te lo regaló tu mamá ese, ¿o no? Este lo regaló mi mamá con mi papá, sí. No había clase de batería, entonces me metieron en clase de órgano. Yo era como esos niños que... Ah, el niño va a tocar para... Vienen los tíos, vienen los sobrinos, vienen qué sé yo. Perfecto, ya. Y después me tocó tocar cuando tenía 12 años, 13 años en el casino de Viña del Mar. No. Y mi mamá figuraba subiendo este órgano. ¿Pero por qué en el casino haciendo un show? Había un show y me invitaron a tocar. Y desde chico me apoyó en todo. Muy, muy, muy aperrada mi vieja. Muy amoroso con la guata al aire. Guatita al aire. ¡Qué ternura! La foto ya de tener... Esta foto tiene 43 años. Ahí está Mariano con mis tres niños, las más chiquititas. Mira. Es muy bonita esta foto. La Alfonsina tan amorosa es amiga de Máximo. De Máximo, sí, pues súper amiga. De hecho, Máximo varias veces la he ido a dejar a la casa. Tres de la mañana. Sí. Sí, porque no ha tenido cómo volver la pobre niña. Después hablamos de eso ya. Sí, sí, pero fue un día nomás. Esto lo puse porque cuando nos venimos para acá, Mariano era muy chiquitito. Y me daba miedo, quedé corriendo, se fuera a caer, qué sé yo. Y lo puse. Esta es mi pieza. ¡Qué linda vista! Oye, ¿y está el bolso preparado? ¿Y siempre andaba en un bolso? Claro, lo que fuera. Niño muy hiperactivo, demasiado hiperactivo. ¿Qué te pasó? Yo hoy día soy más tranquilo. Toma ahí, toma ya. Sí, tomo algunos medicamentos. Ah, marincada. Sí. Lo que hace es que a mí me dieron cuando chicos unos que me callaron muy mal y me activaron más. Hay un porcentaje de la gente que lo activa más y yo volví loca a mi hija. Y siempre ando con una muda, ando con calzoncillos. No escuchas nada. Aquí me veo. Échalo igual como está. Al tuntún. En la ropa sucia. Esta cama es espectacular. Qué rica. Es muy buena. ¿Qué lado dormís tú? Yo duermo a este lado. Yo duermo a ese lado también. Yo hablo la mitad de la cama. ¿Tú abrís la cama completa? No, la mitad también. ¿Ya? ¿Me meto, me meto? No, no me voy a meter. No, métete nomás. Así, así. Y duermo aquí así. Así. Y en vez de dormir en el medio como me voy a caer aquí. Yo hago exactamente lo mismo. Mira qué locura. Máximo duerme así. Igual que una estrella. Demasi. Dejo cojines acá. Rica tu cama. Me siento como acompañado ahí. Y duermo acá. ¿Y qué hay como en el nido? Sí. Y me pongo aquí. Lo mismo que tú. Aquí tengo control remoto. Este camello me regaló... ¿Quién? Luciano. ¿Por qué un camello? Porque con la pandemia estaba bien complicada la cosa. ¿No viste que cuando se acabó bailando, nosotros estábamos produciendo el programa y nos pegó muy fuerte económicamente? Entonces me dijo, oye papá, te tengo el mejor regalo de cumpleaños. ¿Qué? Me llego en un camello. Le dije, ¿por qué? Porque este camello era suerte para que te salgan los proyectos. Ay no. Y me ayudó el camello, así que... O sea, te súper ayudó. Sí. Me ayudó el camello. Así que tengo siempre presente el camello. El camello... ¡Qué tenuda! Bonito, ¿no? Ay, qué lindo. Está la pieza Marenito. Y... ¡Qué linda! Ah, eso lo subí a Mapo. ¿Esto? Sí. De ese corazón, la Santísima Trinidad. Venga, mi mamá expresa el cariño a través de sus manos, de la comida, de bordar, de pintar. ¿Y todos sus regalos los hace a Marenito? Toda ella. Toda ella. Este es Jan Jax de Salines, que es el libertador de Haití. Principal, ¿no cierto? Responsable de la independencia de Haití. Mariano no alcanzó a aprender creol. Mariano es... No, dice los garatos extraordinariamente buenos en chileno. Mi mamá, por ejemplo, en su rayadura, porque ella hace una diferenciación entre todos sus nietos y Mariano. Y lo hace público. Entonces, armó una terraza, su terraza, armó una terraza completamente haitiana, con cuadros de Haití, con artesanía. Es que tiene que haber arrayado ella, con artesanía, con el colorido. Sí, muy bonito. Y es todo muy colorido. Así que este guantón duerme acá y bueno, se me pasa a mí en las mañanas, en las tardes, en las noches, y dormimos juntos. Bueno, es parte de... De la relación por ahí. Vamos a servir algo y nos sentamos a conversar. ¿Quieres conversar o feliz? Ya, vamos. Martín, llegó tu hora. Estoy nervioso, pero sabés que también estoy muy contento. ¿Por qué contento? Porque siempre me ha tocado estar del otro lado y porque además creo que nunca a mi mamá le he hecho una suerte de homenaje o un reconocimiento como ella se merece. Pero nuestra historia es bien bonita y bien especial, así que feliz de poder conversar contigo. Entonces vamos a empezar por tu faceta como hijo. No como el animador que eres, que ha tenido mucho éxito, que conquistas, que la gente te sigue, te quiere, sino también vamos a conocer a ese hombre que ha dudado, que ha tenido miedo, que ha fracasado, que ha sufrido, pero que también ha aprendido mucho. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo la recuerdas? ¿Con alegría? ¿Con cariño? No, una niñez espectacular. ¿Sí? Espectacular. En Miraflores, al lado del Sporting, en Viña del Mar, esto es un barro residencial, yo vivía en un pasaje. En un pasaje, para un niño, lo mejor. Es como la serie de los 80, en la misma casa. ¿Jugabas en la calle? Toda la calle. Yo era de los que jugaba fútbol en la calle, todo el día, transpirado, que después me llamaban desde el segundo piso. Y mucho deporte, te encantaba. Mucho deporte, desde chico, sí. El rugby, el fútbol. Todo, todo. Y además, una infancia muy querida, porque estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, que tiene cuatro años menos que yo. Sí. Le hacías sufrir harto. ¿A mi hermana? Sí. Que al principio, obviamente, peleás mucho, pero después, cuando vas creciendo, empecé a ser... Te sacabas en las cabezas las muñecas. ¿Pero cómo? No, pero ¿cómo? No, me metí un par de muñecas en un momento de... Claro, eran las peleas de niños de ese minuto. Siempre me gustó toda la parte artística. Entonces, si quería tomar un taller de algo, de teatro, ahí estaban mis papás. Cuando me puse a jugar tenis, me llevaban a los campeonatos fin de semana y partían a las 8 de la mañana. Clases de teclado, piano, me metían en una academia, después clases en la casa. Después clases de pintura. Y mi mamá, además, hacía clases en la casa. Mi mamá partió muy joven haciendo clases y yo no tengo recuerdos de ella sin gente en la casa. Toda mi niñez y mi adolescencia, yo llegaba del colegio y mi mamá estaba con 20 personas en la casa haciendo clases, la mayoría mujeres. Entonces, yo llegaba y en vez, obviamente, de ir a hacer las tareas o cualquier cosa, yo me instalaba con las señoras, con las mujeres. ¿Y a bordarnos? No, yo aprendí a bordar en algún minuto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá me enseñó a pintar. Mi mamá tenía unos hornos donde, ¿no es cierto?, podía coser la cerámica, después teñir lana. Tiene unas manos muy bonitas, pero al mismo tiempo, también unas manos con las que ha trabajado toda su vida. Bueno, como las mías. Exactamente. Y además, también, una cultura donde el machismo estaba completamente erradicado. Porque, en realidad, te criaste con puras mujeres. Tu hermana, tu mamá, las tías. Sí, pero mi papá también estaba presente y llegaba los fines de semana. Sí, pero llegaba a la casa donde las mujeres la llevaban. No, esto era matriarcado. Totalmente matriarcado. Tú eras un niño muy, muy inquieto. Te perdiste. Terminabas arriba de los escenarios populares en la calle. ¿Cómo debe haber sufrido tu mamá? Porque, por Dios, que eras inquieto. Sí, yo era un cabro muy inquieto. Muy, yo creo que desesperantemente inquieto. Bueno, hasta el día de hoy duermo muy poco. Por eso, mi mamá, yo creo, me metió en la mayor cantidad de actividades posibles para que me cansara. Muy chico, en la avenida Perú. Y hice un chute de Rafael Acarrae, mi gente, en la época. ¿Qué edad tenías? Cinco años. No, como cinco. Y me subí, porque yo tenía la peluca rubia, corte de acénica. Claro. Y empecé a hacer un show para cantar. Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. La gente empezó a agachar este cabro. ¿Qué es lo que hace? Este cabro hiperventilado. Después empecé a pedir plata. Y me dieron plata. ¿Y qué te dieron? O sea, o sea, moneda para algodón, para lo que fuera. Y yo creo que ahí, mis papás vieron que a mí me gustaba el escenario. Yo siempre me he sentido más cómodo en un escenario que bajo un escenario. Una cuestión media rara, pero es verdad. Y eso fue, creo que, marcando un poco mi personalidad. Bueno, si yo sepa esos niños, ¿has visto esos niños que han siempre transpirado? Sí. Yo andaba todo el día transpirado. ¡Ay, qué horror! Mi mamá ha tenido mucha, mucha paciencia, pero la tengo que haber vuelto loca, loca, loca. Y además, muy apegado a ella. Mi mamá, por ejemplo, seguía de repente un fin de semana porque tenía que hacer algo con mi papá, o de repente le tocaba viajar, que era muy pocas veces. Sí. Y a mí me daba mi velita. ¡Al tiro! ¡Claro! Y eso era porque... Que no se baña. Que no se baña. Hay un episodio también que yo pienso en tu mamá, más allá de la paciencia que de haber tenido pero un aguante. De haber sido tremendo. Te perdiste. Y también como a los 5 años. Nosotros vivíamos en Viña. El colegio estaba en Reñaca. Ya llevaba unas 2-3 semanas en el colegio. Y le pregunto a mi mamá, que estaba hablando por teléfono. Mi mamá está hablando por teléfono. Le digo, mamá, mamá, me invitó Bruno Pelerano, que era el compañero que tenía el jardín y que había mostrado justo al colegio. Me invitó Bruno a su casa. Entonces mi mamá está hablando por teléfono y me dice, ya, ya, sí, ya, ya. Y yo me di por autorizado. Mi mamá había preguntado mucho, ¿quién se preocupa de que los niños se suban a la micro correspondiente y está el número que le corresponde? Entonces yo, en vez de subirme a la micro 3, me subí con Bruno a la micro 6. Que era la que lo llevaba a la casa de él, no a la tuya. Exacto. Y mi madre, el paradero que da a dos cuadras de la casa, va a recibirme en ese minuto a las 2 de la tarde. La micro para y no me bajo. 2 de la tarde. Me muero. Mi mamá casi se volvió loca. Yo creo que por eso es muy aprensida. Se volvió casi, yo creo que se volvió loca. Mi mamá dice, Martín Cárcamo, el niño que viene de la micro 3 que tiene que llegar acá a Miraflores. No, no, no se subió Martín Cárcamo. ¿Cómo que no se subió? ¿Cómo que no se subió? ¿Cómo que no se subió? No, no se subió. Empiezan a llamar al colegio, van a la piscina, una piscina antigua que había, a revisar si es que me había caído la piscina. El colegio estaba al lado un estero. Empiezan a recorrer. No, nada, una locura. Y mi madre, empiezan a llamar junto a mi papá a todos los compañeros de colegio para ver si me había debido a alguna casa. Pero este niño se acaba de cambiar de casa y no tenía teléfono. Ella entregada como a la fe. Mi mamá es muy creyente. Mi madre nunca ha tenido ninguna joya, pero tenía un anillo que le había regalado la madre de mi papá que había traspasado generaciones, qué sé yo. Entonces, va al sanatorio marítimo que ya no existe, donde hay un cura. Llega como loca a las 6 de la tarde. Ay, a las 6, si todavía no salió de ti. No, no, nada. Y el cura le dice, mire, mire, esto es una manda, no, es una manda, por favor, recíbame este anillo. Recíbalo, por favor. Esto es lo más preciado que tengo en términos económicos. Se lo dejo. Usted verá lo que hace. Pero yo necesito que se me cumpla lo que estoy pidiendo. Resulta que a las 8, 8 y media, me encontraba un amigo de mi papá del trabajo en la casa, que fue la última casa que encontraron. Yo estaba jugando feliz. Ay, no. 8 y media. 8 y media anoche. Estuve como 6 horas y media perdido para mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me abrazó mucho y que se puso a llorar. Ya, yo me imagino, hoy día que soy papá, un niño 6 horas perdido con todo lo que no se pasa por la cabeza. Pará. Yo creo que eso también marcó a mi mamá porque mi mamá siempre ha sido muy, muy miedosa. Yo le digo que es catastrófica. Ella siempre piensa... Lo peor. Que va a pasar lo peor. Y entonces mi papá dice, pero si Martín ya está carreteando cuando era chico o adolescente. No, a Martín le pasó algo. Entonces, ahí se provocaban los dos. Ay, pero es que bueno, es que te pasaban muchas cosas, Martín. Bueno, sí. Y el accidente cuando te quebraste la nariz jugando rugby y después la del ojo. Pero mis viejos, en ese sentido, eran relajados. O sea, como que ya me llamaban al doctor y ellos estaban acostumbrados a que yo me cayera, me quebrara, qué sé yo. Pero el tema del ojo fue mucho más complicado. Me imagino. Sí. ¿Cómo fue? Jugando rugby también. Fue el día que despiden a los alumnos de cuarto medio y jugando rugby en la mañana me llegó un combo, lo asumí, pero después de la tarde me llegó un pelotazo jugando fútbol. Yo nunca más jugué fútbol. Yo nunca más... Después de ese incidente. Nunca más. ¿Pero el combo primero te llegó al ojo? Me llegó, me llegó al ojo. Sí, pero no pesqué. Ah, Chavo, seguí jugando. Es un combo, parte del juego, qué sé yo. Y el pelotazo. Pero después el pelotazo fue muy fuerte. Llegué a mi casa, me acosté y de repente digo, no veo. Como que veo una mancha. Chuta veo como una mosca que tengo acá. Algo me molesta. Voy a mirarme el espejo, me tapo el ojo derecho. No veo nada. Mentira. Y ahí empecé a preocupar. 11 de la mañana tengo que haber llamado a mi mamá. Digo, ¿sabes que no veo nada por un ojo? ¿Cómo no ves nada por un ojo? No, mamá, no veo. Veo una mancha negra y veo solamente un poquito de color arriba. Ya hay parte de toda una historia bien fuerte que yo, con mi personalidad, la enfrente bien. Yo creo que a mi mamá le dolió mucho. Ya, ¿pero tú qué pensabas? ¿Que de ciego perdí el ojo? No, yo dije esta cuestión era una cuestión de día. ¿Y se me va a pasar? Se me va a pasar. Y me llenan al doctor, una muy buena culista en Viña, y me dice, Martín, tú tienes una perforación en la mácula que es el centro del ojo. ¿Una perforación? Que es el centro del ojo, exactamente. Que es lo que se preocupa en los detalles. Esto no tiene recuperación. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Qué significa esto? Lo primero es que tienes que ir a acostarte. ¿Pero por qué acostarte? Porque no te puedes mover, porque la presión que tú haces cuando te agachas, cuando te mueves, afecta al ojo, porque el ojo, la presión es muy delicada. Y ojalá se vaya reabsorbiendo, pero lo más probable es que no recuperen la vista. ¡Oh! Eso fue muy fuerte. ¡Oh! Muy fuerte. Y me fui a mi casa, me hicieron acostarse. Pero ya, pero puedo ir al baño. Con suerte al baño. Tú no te puedes mover de la cama. Tuve varios meses acostado. De hecho, di la proactitud con un parche en el ojo. Tuve varios meses con el parche. Bajé 25 kilos. Perdí toda la musculatura, perdí todo, porque en el fondo estaba acostado. Me acostado. ¿Y qué pensabas tú, ese tiempo que estabas acostado y tomando todos esos remedios? Tu cara hinchada, perdiendo tu musculatura tan deportista. Me provocó angustia al principio, pero yo la verdad es que soy una persona que tengo una mirada siempre positiva a las cosas y miro para adelante. Pero empecé a darme cuenta que iba a empezar a tener problemas porque cuando tú no tienes la visión de un ojo pierdes profundidad. Claro. Entonces empecé a golpearme con las cosas. Me dijeron, ¿sabes qué? Vas a empezar a pegarte en la cabeza. Vas a empezar a tener dolores de cabeza. Empecé con dolores muy fuertes de cabeza porque no tenía equilibrio. Cuando ella me dan la noticia del diagnóstico final y me dicen, ya no te recuperaste. No te vas a llevar a vivir con un ojo. ¿Y tu mamá? Yo digo, mi mamá sufre mucho. Porque pensó que en el fondo yo me podía llegar muy limitado, obviamente. Y además por el miedo de que me pasara algo en el otro ojo. Entonces, yo de ahí dejé de hacer muchas actividades. Yo ahora estoy sentado como estoy sentado porque te estoy mirando con este ojo. Y tú ves, yo siempre estoy con la cabeza así. Porque me voy girando para allá. Y empecé a tener después, obviamente, dolores en la columna porque te empiezas a cambiar. Toda tu vida empiezas a hacer para allá. Yo hoy día lo tengo manejado, pero obviamente tengo mucho respeto. Y hoy día ocupo anteojos para proteger el ojo. Si es que me pasa algo proteger el ojo bueno. Pero tu ojo es tu ojo. Sí, sí. No tengo un ojo de vidrio ni nada. Sí, porque en algún momento se atacaron tanto. No, no, no. No tengo ojo de vidrio ni nada. Eres tan bueno para el tenis igual. Bueno, ahí dejé de jugar. Claro. ¿Cómo ibas a jugar tenis? No, ahí me frustré, porque en el fondo... Y eras muy bueno. Llegaste a estar en el escalafón número 11. Sí. El chino es de mi generación, pero no me tocó jugar con él. Y con más un poco más chico. Sí, yo soy de esa generación del chino. Sí, pero lo que más te gustaba y lo que realmente te apasionaba, ser actor. ¿O no? Eso es lo que yo creía, fíjate. Pero mi mamá me la echó para abajo. ¿Cómo? Lo que pasa es que viene. Después de hablar con ella. Bueno, mira, yo siempre tengo una versión distinta a la misma mamá. Pues... D deleznaki dad. ¡Gracias. ¡Seguís Navidad! Tu día, juntos comienza mejor. De lunes a viernes a las 8 am por el 13. Yo, cuando quería estudiar, no tenía muy claro lo que quería estudiar. Yo quería estudiar teatro. Entonces, me acuerdo que mis papás me decían, ¿pero tú crees que tenías el talento para actuar? Yo decía, no sé, pero por lo menos le puedo poner grasa a esta cuestión. Y al final quise postular y me eché para atrás en el último minuto. ¿Por qué? Porque también me di cuenta que efectivamente mi papá tenía razón. Y a lo mejor no tenía talento. Yo creo que no tenía talento para actuar. Yo creo que podía ser una persona que tenía cierta gracia para estar en el escenario. Y que después me di cuenta que finalmente era animal. Y mi padre, extremadamente directa. ¿Ah, sí? Pero extremadamente directa. Sí, sí. Me va, no suaviza las cosas, no te tiras, no te pone manjar arriba del plato para comerte lo que hay debajo, ¿no? Yo creo que tú no tienes talento. O yo creo que tú para eso no sirves. O yo creo que aquí puedes andar. No me voy a ir, pues mamá. Le digo yo, ¿pero hasta cuándo? Soy tu mamá hasta que me muera. Obvio. Y yo le digo, sí, tienes razón, yo también soy papá. Entonces hasta que yo me muera voy a opinar. ¿Y si a ti te parece bien? Y si no, bien también. Pero no le hiciste caso, igual te pusiste a actuar. Empecé a estudiar y al mismo tiempo yo quería seguir probando los escenarios. Empecé a animar en diferentes teatros, shows, discotecas. Empecé a ganar también mi platita para ser más independiente. Y en Bel Paraíso animada en un... ¿Y te decían el rusio? Sí, pues yo he tenido muchos sobrenombres. A ver, ¿cómo te decían? Puta, que ese pichín, rubio. No, natural. Peter Rock, para descanse. Ay, sí te parece. De hecho pensaba que mi papá era Peter Rock, no mi papá. Y la verdad es que me parezco bastante más a Peter Rock que mi papá. De hecho una vez nos encontramos con Peter Rock en el supermercado con mi mamá, Peter Rock y yo. Y Peter le abraza a mi mamá y le dice, yo sé que en alguna noche nosotros estuvimos juntos. Y bueno, la cosa es que veo un... Animada y animada en una discoteca que se llamaba Club del Paraíso, muy famosa. Y arriba de esa discoteca hay una sala de teatro. Y un día veo que hay un papel que dice casting para personaje. El bello Antonio. ¿A qué calzo yo? Dijiste. Y quedo. Eran actores profesionales. Era un musical muy bonito, pero también tenía sus cosas fuertes. Entonces realmente le conté a mi papá, le digo, puta, yo voy a... Que es una compañía de teatro profesional. Le digo, no, para que vean, pues le digo, algo tengo, algo de talento tengo para actuar en una compañía de teatro. ¿Y qué trata la obra? Como Gris Villantina, le dije. Hay nada que ver. Como Gris Villantina. Como el, 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 como John Travolta. Como John Travolta, le dije como esa época, los 70, qué sé yo. La cosa que le estreno era la otra semana. Y uno de mis amigos comete el error de llamar a mis papás para pedirle una entrada que él pensó que yo se le había dejado en mi casa. Y justo me ven en el diario y aparezco yo en una ficha. Con maquillaje fuerte, sí. Musculosa. Y no, pacha. Era como un mocito que se involucra, no me acuerdo, pero que se involucraba con las niñas que trabajaban en el burdel. Yo bailaba, cantaba, partía y me besaba al tiro con una chica ahí, partiendo la obra. Y después me besaba con otra y era todo bien exacerbado, además. Se corren las cortinas, salgo a actuar, música, pa, 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 pa. Y veo a mi mamá sentada en segunda fila con mi papá. Y digo, chum. Me devuelvo, porque uno salía, digamos, de escena y tenía que pasar por atrás del escenario para escena otra parte. Y le digo a los chiquillos, chiquillos, mira mi papá, que alacaraje. Mi mamá no tiene ni idea la obra. Y yo le dije que era gris brillantina y esta obra es muy fuerte para ella. Mi mamá es otra onda, mi mamá no va a entender nada. Bueno, actué con toda la presión de que, ¿sabes? Mi mamá mirá a los ojos con ojos huevos fritos, a su niño. Y llego a la casa, subo la escalera. Mi mamá sobre todo dice, Martín, pasa la pieza, por favor. Te estaban esperando hasta las cinco de la mañana. No, mi mamá siempre me esperó despierta, todo el día. Sí. Hasta el día de hoy, yo creo. Hasta el día de hoy. Como una PDI, así con una luz puesta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué le digo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Esta obra? ¿Qué trata esta cuestión? ¿Qué camino estás eligiendo? ¿Pero si estoy combinando lo que me gusta con los estudios? ¿Qué sé? Y ahí hubo una conversación muy directa, donde me pedían que tomara un camino. Porque ellos cacharon que en el fondo yo podía tomar el camino de la actuación. Entonces, si lo vas a hacer, toma la decisión, pero hazlo bien. Bueno, conclusión. Dejé la obra en ese minuto, actué un poquito más, la dejé y terminé mi carrera. Pero en el fondo lo que estaban haciendo era, yo creo, poniéndome a prueba para ver hasta dónde llegaba yo. Si es que yo realmente estaba convencido que quería seguir el teatro. A diferencia de que fue con la animación, que la animación efectivamente pasó lo mismo. ¿También? Pero distinto. Justo terminé de estudiar comercial, ingeniería comercial, y hago un casting para extra jóvenes. Sí. Y quedó. Y en esa época también postulé para hacer un máster, no me acuerdo de lo que era, y quedé en Inglaterra becado. Una cuestión de loco. Yo creo que mi papá hizo una movida ahí. No sé, me habré hecho. No te lo puedo creer. Y por otro lado mi papá me dice, oye, puta, mira, llegó una carta. Entonces era como London, business, no sé qué, pa, pa, pa. Quedaste, becado. Tienes el fin de semana para tomar la decisión. De nuevo me pusieron a mí. O te quedas aquí y vas a extra jóvenes. O te vas para afuera. O te vas a Inglaterra y sigues con tu carrera. Y yo pensé el fin de semana y el lunes me corté y les dije, ven este papelito que llegó de, de cómo se llama, de Inglaterra. No lo voy a utilizar. Me voy a ir a extra jóvenes. Luego les voy a pedir que me apoyen porque me pagan, me pagan, me pagan, no me da para vivir allá en Santiago. Ok, te apoyamos un año, prueba, y así fue. De ahí partió todo. Con esto diríamos, a ver. Mira, que lo quiero. Mira. Es que es increíble. Esto es notable. A mí la gente no me cree, bro. Esta es la primera. Yo tengo la liquidación de honorarios, la primera boleta. Extra verano. Con retención, ¿eh? Del 10%. Mi primer sueldo. 77.778 pesos en Chile, Edición. Año 2000. 70 lucas. No me daba para vivir, porque con 70 lucas. No me daba. ¿Y te apoyaron o no te apoyaron? Me apoyaron mucho. Porque en el fondo yo les dije, mira, a mí me la pagaste 70 lucas. Me fui a vivir primero con cinco amigos. Yo pagaba un porcentaje de una pieza que me daban. Y mis papás, muy inteligentemente, y eso se lo haría hasta el día de hoy, no me acuartaron. Y si un año no te da bien y no te pudiste ubicar, bueno, ya tenía una carrera. Pero es increíble cómo vas tejiendo una carrera a partir de ese impulso que te dan tus padres, porque te apoyaban económicamente, pero también había un apoyo sólido de decir, sí, juégatela. Y te empezó a ir muy bien. Pero no, al principio no, ¿eh? ¿No? No, a nosotros nos sacan la cresta Mecano y se acabó Extra Jóvenes. Y se acabó Extra Jóvenes después de 17 años. Viñuela te puso un poquito la patita encima. Básicamente Viñuela me cagó. Claro, Mecano era un fenómeno. Y Extra Jóvenes era un programa de competencia juvenil que era mucho más ingenuo. Claro. Y los otros estaban con la gomita. Claro. Ay, me acordé de una obra que tú hiciste. Ellas quieren y él no puede. Ah, hice una obra de teatro. Una obra. Te emperotabas, sí. ¿Y tú eras el que no podía? Yo era el que no podía. Eso era increíble porque... ¿Y te emperotabas? Te emperotabas. ¿Hacía un carapalia? No, no, no. ¿Te da lo mismo? Es que justo cuando hacía el carapalia me bajaba. Bajaban el telón. A ver, ¿cómo era? Tú fueras, tú eras el público. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estaba el telón que decía, ya, me voy a desnudar, voy a hacer qué sé yo, qué sé yo. Y entonces... Un poquito más lejos, por favor. Un poquito más lejos. Perdón, me echaba una... ¿Dios me daba vuelta? ¿Ya? Calzoncillo. ¿Ya? Y cuando hacía así, ¡pah! Se apagaba la luz. ¿Ya? Y se apagaba la luz. ¡Pah! Entonces la gente veía un poco... Con viento que veía, pero no veía. Veía un poco blanco, pero no tanto. Y... Y no veía nada colgando, digamos. No, nada. Y la cosa es que... Pero fue una gran experiencia porque ahí estuve con la gran Violeta de Idáurre. Y con la gran Gaby Medina. Y nos agarrábamos a esos también. Ya me encantaba que la obra hubiera. Y nos agarrábamos a esos calugazos. ¿Dónde te pegó el disco? En la punta del... Mira. Y ahí en Haití yo vi a mi mamá en su máxima dimensión como mamá y como mujer. Mira. Ahí la vi en todo suplendor. Mira, cuando la gente dice, no, y que son buenos los papás que los trajeron... No hay que ver. Yo creo que estos niños te entregan mucho más a uno que lo que tú le entregas a ellos. Aparte de mis hijos, mis nietos, yo creo que es la cosa más linda que me ha pasado en la vida. Mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguís Navidad! Llega al 13, el éxito coreano que conquistó al mundo. Escalera al cielo, pronto por el 13. IFA Qatar 2022, mañana, 11 horas, Japón versus Croacia, por el 13, canal autorizado, auspicia Coca-Cola. Navega por el mundo digital de 13C. Conoce nuestra programación, disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Lamistito rico! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 13C. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que te fuiste a Canal 13, tu vida laboral empezó a ir en ascenso, pero hasta el año 2013, que viene ese evento que nos impactó a todos. Hay un antes y un después en mi vida. Así de claro. ¿Verdad? Sí. A mí cuando me pillan de manejando con alcohol, yo estaba en un momento de mucho éxito. ¡Pic! ¡Pic! Realmente un momento que yo nunca pensé en mi vida que iba a vivir. Vértigo, primera sintonía. Matinal, primera sintonía. Me acababa de meter a coproducir Gloria con los hermanos Larraín y Sebastián Lelio y se gana Berlín la película. ¿Y qué estabais pensando, Martín? Es que ese es el problema, me lo estaba pensando. Ese era el gran problema, me lo estaba pensando. Yo lo que estaba haciendo era echarle para adelante y con poco tiempo para detenerme a pensar. Esto parte así. A ver. Tres semanas antes se iba a acabar Vértigo y Vértigo lo alargan. Entonces dicen, bueno, el último capítulo vamos a hacer una performance con Diana donde ustedes van a salir, entonces vamos a hacer como un musical y de repente vamos a tirar la casa por la ventana y Diana se va a sacar la blusa y va a guiar como una tenida así como media... De vedeta. Claro, claro, así como una ropa interior y tú Martín te sacáis la ropa y que hay calzoncillo y esto va a ser increíble. Y yo digo, chuche, ¿cuánto queda para esto de puta dos semanas? ¿A dieta mierda? ¡Sexy! Y yo era tan poco respetuoso con mi físico en ese minuto que hacía el matinal y cuando hacía vértigo los ocho días, iba al matinal. Es una locura. Es una locura. Entonces, yo lo hacía. Ese fatídico día, yo me levanto, hago el matinal, después me quedo en el canal, vértigo en la noche. Obviamente ese día no comí nada porque tenía que estar lo más decente posible para no dar jugo ahí con los calzoncillos. Termina, éxito rotundo, nos tomamos unas copas de champaña, me quedé conversando con la Diana. Ahí mismo, en el canal. En el canal. Pero después estaba la celebración en la casa del director. ¿Qué pasó ahí? Nada, pues tomé dragos, tomé. Si le había salido de vacaciones. No, no tomé tanto. Yo dormí un rato, pero después me fui manejando. Y eso es una irresponsabilidad. Pero por supuesto. Y eso es una irresponsabilidad muy grave. Muy grave. Bueno, ¿qué pasó? Pero espérate, a ti te hacen así y tú dijiste... No, yo dije... Ahí pasó una cuestión increíble porque en el fondo me para el cabrón y dije chuch. Y venía con las ventanas arriba, qué sé yo, y me puse nervioso. Entonces el carabinero me para y me dice... Abra una ventana. Baja la ventana. Y yo aprieto y como no doy por este ojo, en vez de apretar el libro delante, bajo el de atrás. Ay, no, está... Y ahí el carabinero me dice... Uh, papito, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? Y le digo, no, si vengo bien. Y le dice, puta... ¿Qué hora era? No sé, no me acuerdo, día de la mañana. No sé, dormí. Ah, pero te habías quedado dormida. No, dormí, dormí un rato. Pero igual no estaba en condiciones de manejar. Eso fue un error. Ya, pero en ese minuto que pasaba por tu cabecita. No, yo dije que se acabó todo. La aprehensión de Martín Cárcamo ocurrió en su primer día de vacaciones durante un control policial efectuado a las 9 con 40 minutos de la mañana en Bilbao con toda la baja. Primero yo pensé en mis cosas familiares, digamos. Sí, pues recién tení Mariano. Sí, sí, pensé en mis niños, pensé en mi... Obviamente en mi ex señora en ese minuto, en mis papás. Se llevan. Me llevan. Y te pasan esposado delante de toda la prensa. Será el agrimador top, pero se va a ir. Obvio, obvio. Como todo o cualquier cristiano. Obvio, y eso es importante porque en el fondo también da una señal. Y justo están los programas de espectáculo, Fernando en ese minuto de salida en directo. Que a mí me dice, te voy a poner... Es que estás esposado, chuta. Y me dice, nunca he visto tanta prensa en ese minuto. Me dijo, nunca he visto tanta prensa esperando. Pero todo expuesto. Y ahí justo yo me di a vacaciones, me fui a la playa porque me estaba esperando mi familia en la playa en ese minuto. Y ahí me vino el... El bajón. La realidad, claro. Ahí te cayó, pero... No, ahí me cayó todo. ¿Tu señora qué te dijo? No, ese minuto me escuchó. Te han prendido la televisión y te ven los matinales o las noticias. No, súper afectada. Ella, los niños trataron de... Si eran chicos, de protegerlos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con los niños. Y les dije, niña, papá cometió un error. Sucedió esto. Esto no corresponde. Esto puede ser súper, súper complicado si es que una persona tiene un accidente o choca a alguien. Y los niños me escucharon y me dijeron, Ya, papá, está bien. Entendemos que cometiste un error. Pero tampoco me dijeron, te mortifiques porque tú eres una persona que ha hecho bien las cosas y te equivocaste. Y gracias por pedirnos perdón. Y lo asumes. Y lo asumes. Y obviamente no se vuelve a repetir. Y a mí eso me... Me llenó de ánimo. Y también tengo claro que no soy ilimitado. Yo antes quería hacerlas todas, Cecilia. Y eso es un error. Eso es un error. Un error, quiero compartir contigo este álbum que se hizo con mucho cariño. Ah, a ver. A ver, lo ponemos así, como para que... Ah, a ver. ¿Quién está ahí? El picolino tierno, precioso. Si eras muy tierno. Sí, ahí está. Tu niñez tan simpática, tan... Sí, pues alegre. Tan niñosa, alegre. Y aquí, el órgano. Sí, el órgano, compa. Me despían de blanco. Era como un ángel que llegaba a tocar el órgano. Y acá... Aquí jugando todo. Gran pinta, ¿ah? Sí, pues ahí está. Y bien lindo que eras. Ah, muchas gracias, sí. Muy lindo. Sí, ahí ya estaba partiendo jugando. Tenía en esa época, es el Club Unión de Viña del Mar. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos aquí? Estas son fotos, claro. Ahí está, pero esto es cuando hacen el cambio de cuarto medio. Yo voy a salir y yo era... Agárralo, agárralo. Era el abanderado. Aquí haciendo teatro. Ese soy yo. Ay, no, bien pelucón. Arriba del escenario, con esas fotos que eran de mi mamá. ¿Y aquí? Y aquí... Mira, aquí están chiquititos los dos. Y aquí... Esto es una foto muy especial para mí. Cuando Mariano por primera vez llega a Chile, lo primero que llegó, llegó a hospitalizarse. Lo primero. O sea, Mariano no... Venía mal, venía grave. Sí, venía muy, muy mal. No podía asimilar la comida. Y con un nivel de nutrición altísimo, entonces. Altísimo. Ya, yo quiero hablar de él y de cómo cambió tu vida y la vida de toda tu familia. ¿Por qué decides adoptar primero? En nuestro caso yo creo que es un acto de amor, una decisión de amor, un llamado, si quisiera decir, que no tiene explicación racional. La mamá de Mariano parte primero con la intención de adoptar. Ella parte. Sí. Ella parte con la intención de adoptar primero en Chile. Me lo comenta. Yo al principio muy temeroso. ¿Por qué? Porque sentía que había que tenerse estas condiciones emocionales para poder adoptar. Darí el ancho como papá adoptivo, porque a veces uno siente que no lo va a dar. A medida que fuimos conversando, me fui convenciendo que podía ser. Partimos la adopción en Chile. Un desastre. En Chile cuando tienes hijos biológicos es muy difícil adoptar. Mirá. Yo no sé si habrá cambiado ahora los últimos años. Estoy diciendo esto, se fue hace 12 años atrás. ¿Y cómo llegan donde Mariano? Llegamos a través de la fundación Mi Casa y después Familia Multicolor. Y está la posibilidad de llegar a Haití, donde había una casa, ¿no es cierto?, que habían creado chilenas. De donde viene Mariano es uno de los lugares más violentos del mundo. Es muy fuerte. Y bueno, llegamos a Haití. ¿A hacer un trámite o a conocer al niño? No, yo fui a conocer a Mariano. ¿A ti te lo asignan? ¿A ti dicen? Ya, pero tú empezaste mucho antes de... Claro, tú partes del proceso incluso antes que Mariano naciera. Imagínate. La primera vez voy con Benito Baranda. Él me instruyó mucho primero acerca de lo que significaba la adopción. ¿Qué te decía? Me decía que mira, esto es un acto de amor, pero también hay que tener súper claro que tú asumes la responsabilidad. Y que aquí va a ser difícil. Y cuando llega a Haití, es muy fuerte porque tú llegas a una casa. Entonces Benito me dice, mira, yo voy a buscar a Mariano. Porque Mariano no se llamaba Mariano de ese momento. Benito lo va a buscar, lo toma. Y me dice, mira, abre la puerta. Yo estaba como en un patio así como de cemento esperando. Y Benito lo saca así como el rey león. Lo saca y dice, este es tu hijo Martín. Y yo por primera vez veo a mi hijo. Y tuve como un instinto animal. Y le agarro, le abro la boca y le doy un beso en la boca. Dije, quiero que sienta mi olor, quiero sentir su olor. Una cosa muy primaria. Y Mariano se pone a llorar, obviamente. ¿Quién es este hueón blanco? Sí, yo creo que nadie le había dado un beso en la boca. Obvio. ¿Cuánto tenía Mariano ahí en ese minuto? Meses, meses. ¿Tú qué sentiste cuando lo besaste? Yo sentí una cuestión indescriptible. Qué alegría por él. ¿Cómo le va a cambiar la vida a él? ¿Este cabro hoy día va a estar feliz porque tiene amor? Efectivamente es así. A él le cambia la vida. Pero no pensaste que a ustedes también, Osirio. Pero a nosotros no nos cambió mucho más. Nosotros somos mucho, con todo lo que ha costado, porque cuesta, somos mucho más felices. Tenemos una capacidad de amor mucho mayor. Somos más empáticos. Y a desarrollar la paternidad, la maternidad, o en este caso mis hijos, la hermandad, desde un lugar que lo único que busca es entregar y no pedir nada a cambio. Y eso es muy difícil. Eso es el amor. Eso es el amor. Es incondicional, el amor es incondicional con él. No te lo pudiste extraer en esa oportunidad. No, no. Solo te lo presentaron. Sí, yo estuve algunos días con él, pero solamente podía ir a la casa. Después fui por una segunda vez, y después fue una tercera vez. Y cuando tú ves desesperanza, la ven los ojos a las personas. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces yo lo único que quería era sacar a Mariano de ahí, y eso te costó mucho. ¿Qué fue lo más difícil una vez que llegas con él? Vas descubriendo a tu hijo. Lo vas reconociendo. Lo vas criando. Es muy emocionante cuando te dice papá. Por primera vez. Y vas viendo cómo le va cambiando la mirada. Él partió con una mirada de mucha desconfianza, de mucho temor. Y de repente tú vas viendo la evolución del tiempo, y después ves brillo en sus ojos, después ves una sonrisa, después ves alegría. El amor con patas, pues es extraordinario, es un niño que es puro cariño, que es puro afecto, que se siente libre. Qué magnífico trabajo. Que puede ser libre. Es que no puede haber sido muy fácil. Que sea feliz, es lo único. Y para eso trabajamos todos los días. ¿Te imaginaste que iba a ser así? No quiero hablar por mí, quiero hablar por todo su entorno. Nos convirtió en personas con una humanidad y una mirada de la vida distinta. Lo que nosotros tenemos hoy día es una bendición. Y le agradezco a Dios todos los días de mi vida. No solamente Mariano y mis hijos que estén en mi vida, y yo en la vida de ellos, sino que agradezco profundamente cada una de las cosas que hoy día tenemos. Y que antes dábamos por sentado. Y no hay que darlas por sentado. Todas esas cosas son un regalo porque no todo el mundo las tiene. Qué belleza, Martín. Te hizo nacer de nuevo, básicamente. Mirar la vida con esos ojos de esperanza nuevamente, de poder construirle a él una historia tan distinta. Y qué lindo que, a pesar del dolor, de lo difícil, haya sido luz en el camino de todos ustedes. Y no solamente de tu familia, de tu mamá también. Tu mamá te acompañó a buscarlo cuando te lo entregaron. Ella estuvo ahí, ella lo recibió primero. ¿Cómo fue para ella? ¿Por qué fue ella, además? Nosotros, como sabíamos que apenas llegara Mariano se tenía que hospitalizar y ahí tenía que quedarse la carola con él hospitalizado dos semanas y teníamos que hacer el cambio. Con esas cosas de la vida, le digo a mi mamá si me quería acompañar. Y además, mi mamá fue muy... Mi mamá no se subió a un avión hace 50 años antes de ir a ver Mariano. ¿50 años? Mi mamá había tenido una muy mala experiencia en un avión de muy chica y nunca más se subió a un avión. Le digo, mi mamá, ¿me acompañas ahí a Haití? Obvio, me subo a un avión, aunque me dé pánico. Y ahí en Haití yo vi a mi mamá en su máxima dimensión como mamá y como mujer. Mira. Ahí la vi en todo su esplendor. Mi mamá fue parte fundamental, sobre todo en el momento más crítico de Mariano allá. Y particularmente con Mariano, yo creo que ella esos días hizo cosas que son insólitas y que permitieron que él llegara con vida para acá. ¿Qué hizo? Yo muchas veces tenía que seguir haciendo los trámites, entonces tenía que bajar a Puerto Príncipe y ya Mariano ya empezó, tenemos que llevarlo al doctor, entonces tuvo que salir de la casa. Pero no teníamos ningún doctor que nos atendiera. Ese era el problema allá. Había unos carabineros chilenos que estaban haciendo un intercambio allá, que hasta el día de hoy tengo una amistad con ella, que me ayudaron mucho y me consiguieron llevar a Mariano a un hospital de campaña uruguayo. Mi mamá todos los días estuvo con ella con Mariano pegada al pecho. 24-7. Mientras yo iba a hacer los trámites y después yo llegaba en la noche y hacíamos el cambio. Y ella conteniéndome, conteniendo la situación hasta que logramos salir de Haití. Era así un alto papel que había que entregar para poder salir con Mariano. Y en el momento que salimos de la policía, sigue siendo Haití, pero ya pasaste a la policía y estás antes de subirte al avión. Ahí yo me acuerdo que pasé, me senté, mi mamá estaba con Mariano y me puse a llorar. A llorar, a llorar, porque ahí empezó a agotar todo el estrés de todo, porque por fin la habíamos sacado de la pobreza, porque la habíamos sacado de ese infierno. Es un país que yo amo, pero lamentablemente es un infierno lo que están viviendo los Haitianos. Y ahí mi mamá estaba. Ahí estaba mi mamá parada. Entera. Me acuerdo, patente esa imagen. Una camisa como blanca, así, transpirada entera, el calor, Mariano en sus brazos. Y me decía, ya llora, Juan, llora, llora, ya bota, bota, bota todo. Si ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya, ahora nos vamos a Chile, ya. Pero era mezcla de emoción, de angustia, de cansancio, de... De todo. De incertidumbre, de tantas cosas, ¿no? Sí. Muy... Muy fuerte. Yo pensé que a poder volver a Haití no puedo en este momento. ¿Esa fue la última vez? Sí. Y sí, un tiempo. Y después volverás con él. Espero, me gustaría que él conociera su origen. No creo que sea el minuto. ¿Te pregunta? Sí, de todo. Me pregunta, ¿tú me amas, papá? Obvio, como no te voy a amar, pero como no le digo yo, si es lo más importante de mi vida. Y tú, yo te amo, papá. tú eres el mejor papá del mundo, me dice. Y yo, le digo, ya, dame un abrazo, nos quedamos abrazados. Y aquí estamos los dos, caminando por la vida, juntitos. me voy a tener que cuidar a este viejito. Y yo te voy a cuidar hasta que más pueda, hasta que yo ya no esté acá. Sí, vos, papá. Y hablo aquí por mí, es lo mejor que he hecho en mi vida por lejos. Junto, obviamente, con Alfonsina y Luciano, pero es lo mejor que he hecho en mi vida por lejos. Dicen que los hijos eligen a los padres más que los padres eligen a los hijos. Yo creo que es así. Estamos aquí para celebrar a tu madre. Tú me hablabas de tu mirada como padre. Te imaginarás cómo ella estuvo al lado tuyo y ahora con Mariano, lo que ha sido para ella este angelito. Y te pregunto, ¿le hiciste la carta? ¿Te costó? ¿Dónde está? Mirá, Cecilia. Muero por saber lo que le pusiste. La tienes ahí. La voy a doblar y la voy a guardar. Pásamela para acá, no la puedes leer todavía. A mí me cuesta más escribir que hablar. Y ahí me concentré mucho para tratar de expresar el inmenso amor que le tengo a mi mamá. ¿Vámonos a cocinar? Ya. Tiene un ingrediente que a ti te encanta. ¿Cuál, a ver? Ajo. Me encanta el ajo. Sí, con tu pollo al ajo que me hiciste en tu casa. Sí, sí. Pero aquí va a ser pescado con ajo. Y te voy a explicar porque es un plato de croata. Maravilloso. Ya, oye. Ya, para, llegaste aquí a este lugar. Qué linda tu cocina. Me encantó este rinconcito súper ameno. Sí, este es un rincón aquí donde se almuerza, se come, se conversa, se discute, se duerme, se pasan las penas, se pasa la alegría, se cocina. Se duerme también. Yo a veces duermo aquí como a las 2 de la mañana cuando llego. Vamos al menú. ¿Por qué elegiste lo que vamos a cocinar? A ver qué es lo que es. Primero. Mira, lo que vamos a hacer es un bacalao. Tocofich, también conocido en Croacia. Tiene que ser bacalao. Es bacalao. ¿Por qué nunca has comido bacalao? No sé, es que es fuerte. Es que es fuerte. Ya, bueno, bacalao. El bacalao creo que es un pescado. Sí, pues. ¿No es cierto? Bien grasiente. Es bien grasiente. El aceite de bacalao, por favor. Exactamente. Pero este bacalao es un plato típico de Croacia que mi madre comía cuando niña. Por eso quiero hacer este plato. Que tú te vas a ver que es como un charquicán si fuera el chile que es con papa y pescado. Necesitamos aceite de oliva. Ajo. Harto ajo, mirá. Te doy un tip al ajo. Hay que quitarle el corazón para que no repita. Tal cual, tal cual. Y esto mezclado con papa se hace como una pasta. Esta es la papa. Le echamos la papa. Están cocidas y peladas. Sí, listo. Mira, mi mamá yo creo que este plato no lo come hace como 25 o 30 años. ¿Verdad? Sí. Ah, pero te lo hacía a ti cuando eras chico o no? Cuando eras chico. ¿Y estos son todos los ingredientes porque estáis seguros? Es así de simple. ¿Estáis seguros? ¿No llevarás un poquito de mantequilla? ¿Por qué no llamas de tu hermana? A ver si ya mantequilla. Ya, tenistele. Péntame el teléfono. ¿Te apretai tu teléfono? Por Dios. Ya, toma. Llama. Está buena, ¿eh? Chao, WOM. WOM la lleva, po. Está ya, toma. Chete. Pero, por favor, es la red que más crece y además tiene múltiples beneficios. Es atómica. Está espectacular. Que tenés que cambiar a WOM. Seguro que no tengas WOM. Ya, después estaba aquí y voy a llamar a mi hermana. No sé que no llamara a mi hermana, porque mi hermana no tiene idea de cocinar. Voy a llamar a mi tía Ana María mejor. Ya, vos. Llámala. La hermana me llama. Pregúntale si le echamos un poquito de... Bueno, es que los franceses le echan siempre un poquito de mantequilla. Sí, a todos le echan mantequilla. Ya, porque no te conté. Sí, lo hace que estoy aquí con la ceciera de un loco. Sí, tu pan. Miss también. Vamos a moler un poco. Le voy a hacer un bacalao, bacalao. El plato que comían ustedes cuando chica con mi mamá. Una pregunta, tenemos una duda. ¿Se le echa mantequilla o no? Echa más aceite. No, no se le echa mantequilla. No, ya fantástico. O sea, la versión croata por lo menos ella no le echa mantequilla. Ok. Perfecto. Ya, besito. Me imagino que tu mamá, que le estamos haciendo su homenaje, su celebración, su agradecimiento. Ay, te seguía toda tu carrera, ¿o no? Sí, pues, mi mamá va a apoyar. Seguro que tienes esto recortado. Saliste en la portada del LUN con la... Sí, sí, pues. Ahí fue cuando me pegaron, cuando me pegué, no me pegaron. Hoy, veamos el video porque las... ¡Ah, posesiones! Esto es muy doloroso. Bueno, veámoslo, pues. Pongámonos al día. Ahí está el video. Mira, mira. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno y salta el disco. ¡Tiempo! Esto es bien impactante. ¿Y tú dónde estáis ahí? Yo estoy al lado, no se ve. Le pasa el disco por debajo a la tonca de las piernas. ¿Y tú salís del suelo? Ahí me llegó ella al pedazo. Revolcándote. Y pensaron que era un hueveo y yo pensaba que yo estaba riéndome. No, pero tenía una cara de dolor. ¡Ayuda, por favor! Ayuda, este pedido. ¡Ay, no, pobrecito! ¡Ay, ay, ay! Ahí te creyeron. ¿Y parte? No, me decía el director, me decía, ya, para, ahora, para, no te rees tanto, para, para, para. No, olvídate cómo nos reíamos después porque... Bueno. Voy a ver 13 minutos, yo sufrí. ¿Sabes lo que pasó en el día, no? No, 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 pero es que espérate, yo te tengo que preguntar. ¿Dónde te pegó el disco? En la cosita larga, o en la rondita. En la punta de... Me muero. O sea, va a ser más específico. En la cosita larga. Justo en la punta de la... Me muero. Me muero. Y me llevaron y me llevaron directamente al camarín y me pusieron hielo y me ponen, me publican con un doctor y el doctor me dice, tienes que revisarte y avísame cuando hagas pipí. Ah, no te fuiste. Me dijiste que justo ese día tenía, yo había pedido, yo me doy un masaje una vez al año y me estaba cambiando y entran dos tipos y me ven con la toalla y me dicen, cárcamo, yo te vi hoy día en la mañana. ¿Cómo tenía el hermano chico? Me dicen. El hermano chico se llama, ya. O el grande también. Ay, no, perdón. Un mes sin nadie, nada. Ah. Y ahí que, pero, diez puntos. No, olvídate el dolor. Nunca he sentido un dolor tan, tan grande. Mira, esto sigue bien, menos mal que quedó funcionando, pero algo relacionado. Tú para conquistar cuando eres jovencito, ¿cómo lo hacías? ¿Papinchar con las niñas? Básicamente, escuchar, escuchar. Póquistame. Se lo es Cecilia. Ay, pero se un fuego. Toma, ponte eso. Y yo me pongo esto. Yo puedo ser de Morelia y tú así, de no sé. De José Enrique, Juan Enrique, mira, ven. Y entonces así nos soltamos, porque así Pepito ni la... Póla, pero yo me parezco los tachuelas, boba. Pero Cecilia, te parecía la cuatro. Oh, te ves espectacular. Para el lado, para el lado. Que no te veo. Espérate, para el lado, para el lado. Parece que se nos... Ah. Así parte yo. Ah. Oye, se te ve lo ojo más claro. ¿Cómo conquistaste a Ale? Cuéntate. Conversando, fíjate. Sí. Fue una... Pero la agarraste así, le dijiste, Ale, ¿qué le dije? No, le dije, no, le dije, me encanta tu sonrisa. Ay, qué lindo eso. Te encuentro estupenda, eres muy simpática, pero lo que más me gusta es tu alegría, le dije. Qué importante. Eso me conquistó. Ya, pero no me diría así, vos Cecilia, está volando a la Ale, no sé, que me vas a empezar a confundir. Se te está quemando pescado. Su chamada, Ale. Ay. ¿Qué jugo? No importa, no importa. No, Cecilia, yo tengo ganas para decirle, Todo, todo tiene arreglo. Ponle la cosa. ¿Tu mamá? ¡Eh, el timbre! ¿Mi mamá? Sí, sí, sí. Oye, tú te quedas emplatando y yo la voy a ir a recibir. ¿A mi mamá? Sí, pues obvio. Ay, no lo puedo creer. Adelante, pasa. Ay, qué alegría. Hola, ¿cómo estás? A grande conocerte. Igual yo. Brina. ¿Tú sabes que te esperan una noche muy especial? Eso sé. Sí. Tu hijo te ha preparado una sorpresa muy, muy tierna. te hizo rabiar demasiado cuando es chico, ¿no? No, fíjate que no. No, no, era inquieto, tremendo, pero aparte de eso, no, no muchas rabias. Una paciencia, pero de santa. No, no para nada. Mira, ven que te voy a mostrar. Mira, él te puso la mesa, pero este es solo el comienzo, divina querida. Hoy te voy a decir una cosa, hemos estado todo el día en esta fruncia, como diríamos. Sí, son un poco desordenados. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué pasaste, Martín? Mire, mire lo que le hizo. Mire lo que le hizo. Yo creo que hace 20 años que uno comó esto, Martín. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Bacalado. Lo cocinamos nosotros, el ajo, todo, los platos, que arroz, bonito. ¿Sí o no? ¿Le puso color? Yo venía. Bueno, que te gustó el corazón. La verdad, le puso todos los colores, yo, pero está espectacular. Yo creo que está bueno, yo le pego una cucharada y vengo al tiro. Ya, vengo al tiro. ¿Te das cuenta? Es que esto, en honor a ti y recordando a tus padres, porque era lo que comías tú cuando eras niñita. Comíamos toda la Semana Santa este plato y tenía una preparación como de una semana antes. A ver si te recuerda tu niñez, Drina, porque queremos hablar de eso. De todas maneras de niñez. A ver. Mmm. Te acuerdas del locro. Rico. Rico. Te pasaste, ya se pasaron, porque te juro que está exquisito. ¿Está bueno? Está igual a como lo hacían en mi casa. ¿En serio? ¿Verdad? Te juro por Dios. Impresionante. Oye, pero bueno, hemos hablado con tu hijo, lo hemos pasado de bien, porque además yo lo conozco tanto, pero yo no lo conocía tan profundamente. Y me ha conmovido mucho porque tiene una cercanía contigo y una admiración tan grande. Sí, nos hemos llevado muy bien siempre, a pesar que discutimos, no te creas que todo es miel sobre escuela, porque somos parecidos. ¿Qué es Martín para ti? Lo máximo, mis dos hijos, como para todo el mundo, pienso yo. Inquieto, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y a quién salió que fue tan calmado? No, yo soy tranquila, al papá. ¡Ah, qué obvio! Ay, me vio preguntarte, ¿no te fue a buscar? No, le mandé a buscar una pintura. Me encanta. familia de feminista total, ¿o no? Sí, absolutamente. Y él tiene un lado femenino súper desarrollado. Te felicito, Drina. Un salucito. Porque no hay nada más bello que un hombre con una sensibilidad femenina y con una mirada femenina. Bueno, que estuvo con muchas mujeres toda su vida, porque yo como hacía clase en la casa, entonces llegaba al colegio y hay 20 señoras bordando, tejiendo, pintando y él se metía y enamoraba. Era chico, así que también enamoraba. Pero les tocaba órgano. ¿Les tocaba el órgano? No, tocaba órgano. Cecilia, el teclado. Claro. Como nunca tuvo cuaderno, ni lápiz, ni nada, le pedía la goma, le pedía el lápiz negro para hacer la tele. ¿Cómo le iba en el colegio? Normal de la mitad. Le podría haber ido mucho mejor, ¿eh? Es que, bueno, tú tenías muchos intereses artísticos. Exactamente, creo que no me interesaba para nada lo que no fuera dibujo o algo así. Mamá, tiene miedo hasta... No, esta cajita, esta cajita, sorpresa. Yo era sorpresa. Déjame ver cómo tiene el matemático. Ay, no. Pésimo, si no sé ni sumar hasta el día de hoy. Ay, no te lo puedo creer. Ni con calculadora dos más dos me sale cinco. Pero... Tenías un dos. Sí. Mamá, es que hace que... A mucha honra. Ciencias cuatro. Ciencias cuatro. Me cargaba, me cargaba. Vamos a ver. Inmediatamente, ahora como le iba a tu hijo, así se estaba abriendo de tu dos. ¿Tú eres ingeniero comercial? A mucha honra, a ver, ¿Tú sacarle? Vamos a ver. No saben usar un computador. Pero mamá... Pero si es verdad, vos. Mamá, se supone que esto es... Hagamos una prueba, traigamos un computador. Mira. Oye, pero no me extraña. Matemática, 3,9, Martín. Fue un año complicado ese para mí. Mejor que yo en todo caso. No te lo voy a creer. Castellano, 4,9. Bueno, que está... No sabía seguirme por la parte humanística, por la parte matemática. Aquí hay elementos de computación como dice tu mamá, 4,2. como... No, que en esa época los computadores están recién llegando a Chile, ojo. Ah, bueno, ya. Esto finalmente, yo creo que... A ver, vamos a ver. Ah, esas son las opiniones de los profesores. pero mira, ahí te vas a dar cuenta que no le costaba al colegio. Siempre podía más. Se distrae fácilmente en clase, reconoce sus errores, pero no hace nada por corregirlo. Pero lo reconocía. Pero Martín. Entonces, ¿de qué sirve reconocerlo? Pero dice aquí, historia de Chile. Alumno alegre y muy interesado en la música y en el canto, pero qué tal. Estaba muy perdido yo. No, estaba completamente perdido. Dice, no presenta interés por la asignatura. No es posible comentar otros aspectos ya que su asistencia a clases no es sistemática. No, realmente lo hago. Eso me acaba enterada. Te podría castigar todavía. Pero, ¿cómo me voy a castigar? tengo 47 años. ¿Cómo lo castigabas? ¿Lo castigabas tú? Nunca, nunca me castigo. Una vez la diar a castigar. No me acuerdo por qué, en realidad. ¿Alguna embarrada? Pero es que sí, se mandó mucha. Cuando este niño se te escapó y se te perdió. pero la verdad que no fue culpa de él. En algún minuto me dijo, me invitó a almorzar el Bruno. ¿Ya? Y yo como que no le tiré pelota. Le dije, sí, pero pensé algún día, o sea, no mañana ni pasado. Claro, como algún día. Si tenía cuatro años, diez meses, once meses. Y bueno, resulta que se fue nomás. Se fue con permiso, según él. Claro. ¿Quién le iba a retar sin un cabrón chico? Pues en realidad fue un malentendido, pero fue espantoso. Eso sí que fue atroz, atroz, atroz. Pero es que tienes que ver. Tengo perdido, no sé, como cinco o seis horas con Tetún. ¿Tú pensabas que había desaparecido de verdad? Sí. ¿Que no lo iban a encontrar? En algún minuto, sí. Yo dije, se está haciendo ya de noche. ¿Y sabe lo que pasa? Que tampoco se conocían mucho los niños entre ellos, todo estuvo en contra. Nada más había cambiado recién de casa, no tenía teléfono, todo el mundo buscándolo por la radio, avisaban. No, fue todo. ¿Y tú qué hacías? No, pues si él estaba con permiso. Yo estaba jugando, estaba jugando a los soldaditos, qué sé yo. No, si él nunca supo que estaba perdido. Pero era en las ocho y media todavía. No me acuerdo de un encuentro contigo, me acuerdo que me abrazaste, no sé si tuviste que llorar. ¿Y que te iba a retar nada? No, no me abrazaste. ¿Cómo te iba a retar si eras un cabrón chico, una guagua casi? Pero qué debía. ¿Te lo trae una angustia? No, hasta cuarto y media te juro que se demoraba cinco minutos a la micro y yo... Es que mi mamá es muy fatalista, yo te contaba. Bueno, pero perdió un ojo. ¿Me puedes contar cómo lo viviste tú? Porque él viene y dice, no, bueno, me pegaron pelotazo, un puñete primero, después, bueno... era el último partido rugby del colegio y al día siguiente vuelve a la casa y me dice, mamá, veo la mitad. Yo casi me dio un infarto, te juro que es cierto, porque yo dije, esta cuestión de ver la mitad es grave. Y al tiro se dieron cuenta que era un daño a la mácula. Y de ahí lo trajimos a Santiago y bueno, ahí a Santiago de ahí estuvo como tres meses en cama con cortisona, salía ese año del colegio. ¿Y tú sufriendo o no? Atroz, porque imagínate tú decir, o sea, muchos años estuve como angustiada de que le pasara algo en el otro ojo. ¿Te acordás cuando llamó una apoderada que se llamaba Regina, que era una mamá de un compañero? Me llamaba tanta, tanta gente que al final le digo, chao, retina en vez de he echado retina. Porque además... No, y además con el tema del ojo. Me había echado retina. Y tenía desprendimiento de retina también, por eso también tuvo que estar en cama. Pero mira, hasta el día de hoy sirve un vaso y lo he echado para acá. Porque el problema es la profundidad. Tienes mala puntería. Claro, mala puntería. Bueno, a eso. No sé para lo demás. Tú fuiste una mujer sumamente artista desde muy chiquitita que te encanta trabajar con tus manos. Y formaste ese taller que llevabas todas estas mujeres a tu casa. Te costó mucho porque tus papás no te dejan estudiar arte. Sí, todavía me gustó desde chica. Y bueno, llegaba el minuto de entrar a la universidad que había que estudiar de todas maneras. Yo dije, mamá, te lo voy a hacer y yo soy hija papás viejo. O sea, mi papá encontró que no era un ambiente como para una niñita, qué sé yo. Una tontera. Y me metí a ese piso social. Y terminé. Y cuando me casé, a este cabrito le costó tanto llegar al mundo, me moré harto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no podía tener huevo. Y ahí me metí al bellazarte. Alcancé a estar con tu como tres años y después ya cuando nació dije, no, porque era alumna regular, así como iría a la universidad. Mañana, tarde, qué sé yo. Y ahí me salí. Pero haces un trabajo social con tu niñante. De repente me sale el asistente social escondido que tengo. Además que tengo entendido que tú también querías adoptar antes de que pusiera... O sea, yo siempre tuve claro que si no tenía huevo voy a adoptar. De todas maneras habría adoptado. De todas maneras. Lo que pasa es que mi mamá se hizo un tratamiento empieza en el año 70 ahí. ¿Cuánto partiste el tratamiento? Ah, fue por un tratamiento que nació. Sí, pero no las cosas invasivas de ahora porque ni existían. Tratamiento más bien de pastillas, cosas así. Bueno, pero cuando te dicen que estás esperándolo... y pensaron que eran mellizos. ¿Te dijeron que eran dos? Estuve... ¿Y no le habrá pegado un cómodo de otro? No, estuve como... Piensa que no existía la ecografía. Entonces era con la cornetita del doctor ahí. ¿Y después? Estuve cuatro meses pensando que eran mellizos. Fascinada, fascinada, pero feliz. Le conté a todo el mundo, qué sé yo. Y al quinto mes supe que no. Pero después cuando nació dije, gracias a Dios que no era mi hijo. No, ¿te imaginas dos? No, dos iguales no habría podido resistir. Y era una guaguita linda, amorosa. Sí, muy bonito. Bañoso. Atroce, espantoso. Lloraba a las 24 en el día. Tenía un día y no dormía. Yo vivía todo el día sin el coche. Lo hacía dormir en brazos, entonces lo ponía en la cuna y se despertaba. ¿Y tratabas de guardar un poquito? Y tal, ¿qué tal? No, muy bueno, hasta el día dos duerme poco. ¿Y cuando te salió con que querías ser actor, ¿qué dijiste tú? ¿Tienes dedos palpados? Ella me decía, no, pues yo decía, no, o sea, ¿cómo sé yo a los 17 años y tú a lo mejor no eres bobojo? Las historias más entretenidas se viven en el Prime del 13. Lunes y martes, juego textual. Nunca antes decir la verdad fue tan emocionante. Miércoles, ¿qué dice Chile Prime? Las respuestas más insólitas con los famosos más deslenguados. Jueves, Socios de la parrilla, el carrete más divertido de la semana. Viernes, grandes eventos, las mejores películas de Hollywood, directo a tu pantalla. Sábado, Lugares que hablan Prime. Pancho Saavedra nos muestra el Chile profundo de esfuerzo y sacrificio. Domingo, todo por ti, Cecilia Boloco y grandes invitados con sus madres. Prime del 13, las mejores noches solo para ti. Por el 13. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad concedo año y feliz idea ¡Woohoo! 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 Llega al 13, el éxito coreano que conquistó el mundo. Escalera al cielo. Pronto por el 13. 2022 se vive con todo en el 13. Y mañana, los octavos de final se prenden al máximo. A las 11 horas, la sorprendente selección del sol la siente. Enfrenta a los subcampeones del mundo. Japón versus Croacia. Vive el mejor fútbol con el área deportiva de Qatar 13. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Mañana, 11 horas. Japón versus Croacia. Por el 13, canal autorizado. Auspicia Coca-Cola. Navega por el mundo digital de 3CC. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos. Y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Lamitito rico! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3CC. En Juego Textual. Terrible para ella. Las niñas de repente recibieron un par de comentarios en el colegio. Como tu papá es estafador, es ladrón. Claro, papá robó no sé qué. Y eso son palabras de otros papás que de repente no tenían un poco de filtro. Un ícono de la televisión chilena. Te encargo. Era pa' pasar pa' nada de acá. Fabricio. Juego Textual. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Presentan Claro y Skechers. Más información www.más información www.más información.com 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 Y cuando te salió con que querías ser actor, ¿qué dijiste tú? ¿Tienes dedos cualquiera? Yo le decía, no, pues yo decía... ¿No? O sea, ¿cómo sé yo a los 17 años que voy a ser bueno? Entonces me decía, está en modo Bodenhofer. Bueno, pero es que hay un Bodenhofer, ¿no? Y tú a lo mejor no eres Bodenhofer. ¿El apoyo ahí...? No, porque yo veía que tenías talento, que te gustaba y todo, pero ¿qué sabía yo? Entonces hice lo mismo que hice a mi papá, le dije, estudia ingeniería comercial, que sirve para todo. Y después si te gusta, no sé, pues los papás somos así, pensamos en algo más seguro. Sí, que tuviera una base. Exacto. Aunque no lo dejaste de estudiar, siguió hasta que se metió en una compañía. Ah, no, ahí casi lo mató. Y cuéntame, por favor, esa anécdota. Él animaba en una discoteca en Valparaíso. Entonces iba y según él estaba ensayándome a animar, qué sé yo. Y de repente un día sábado veo que había muchos revuelos que llamaban sus amigos, qué sé yo. Y en Viña hay un diario que sale en la tarde, que no sé si todavía estará la estrella, no le voy a dar ya. Yo estaba regando el jardín, me llega este diario, lo abro en la página del medio, se estrena hoy día obra de teatro. I love Rita, el twist del amor. Ah, eso. Y veo... I love Rita. Extraordinaria. Muy de sudadera, me quedé callada, no dije nada. Teníamos una comida esa noche. Yo le digo a mí, no, vamos a ir a la comida, vamos a ir a... Y al que le gusta, al caballero, que le gusta la comida y toda la cuestión y que le gustan los amigos. Entonces, ay, estás loca. No, yo voy a ir, le dije, si no me acompaña, voy sola. Fui, me senté en la primera fila. ¿Sola? No, estoy conmigo. Ah, ya. Sí. Y lo veo salir bailando, pero en un escenario así como esto, una cumbia, parece que era. ¿Qué es lo que era? Era su niño. Sí. Vestido ahí. Bueno, pero ahí cuando lo vi, que me miró y que siguió bailando, dije, este calle tiene talento. Bueno, y me fui y le dije un papelito en el auto, te espero en la casa. Y ahí le dije, ¿sabes qué más? O renuncié tú, o llamo yo al director. No, y se desuqueaba con todas. Claro, con todas. No, no, no. Es que ella vio a su hijo, no vio a un hijo actuando, vio a su hijo. Ay, sí, esa es una chiva, se acuestan del personaje, a mí no me vengáis con esa chiva. Es del personaje. Ay, que el personaje, el personaje puede hacer cualquier cosa, no, pues. Y lo bueno es que ella siempre te ha dicho lo que piensa. No, Gedi, mi mamá tiene una característica que es espectacular. Mi mamá me se quedaba esperando todas las noches cuando yo, ya época universitaria. Yo me quedaba tejiendo, bordando. Claro, pero despierta toda la noche. Entonces yo le decía, mamá, voy a llegar a las tres. Mi mamá está desperta a las tres. Entonces en esa época, ¿te acuerdas que no había celular? Le dije a mi mamá, voy a llegar a las una, una y media, porque era día a semana. Y le digo, yo era súper responsable, ¿sí o no? No, sí, era súper responsable. Porque además sabía que a mi mamá le iba a venir un infarto. Bueno, era como a las dos y media, una. Y yo dije, esta cuestión se prendió. Está buena la cosa. Rarón, sí. Dije, está buena la cosa. Se acostaba y le llamaba a alguien y se vestía rápidamente y partía. Yo decía, qué rico, no va a salir esta noche, qué rico, va a poder dormir tranquila. Sí. Se levantaba y partía. Yo estaba con un amigo, entonces le digo, tú te vas para tu casa, ahora sí. Llama a mi mamá por teléfono. La llamas por teléfono y le dices, Martín me acaba de decir que va a llegar a las cuatro. Para que no se preocupe. ¿La llamó? No. Bueno, yo te voy a contar mi parte. Me fui a un departamento, después el carácter, me sigo a un departamento, bla, 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 bla. Y de repente voy bajando, vengo con un grupo de amigas, de amigos, caminando por la calle, todo abrazado, eh, eh, tres y media de la mañana y a tomar la micro. Y de repente veo un Volkswagen con una señora con los pelos así, en pijama. Me está dejando como loca. Mamá, estaba ahí loca. Sí, probablemente. Ah, fumando. Y de repente digo, mi mamá, tres y media de la mañana en la calle. Ay, pobrecita. Y le digo, mamá, ¿qué haces aquí? Súbete al auto, me dice. Y yo descubrí, mamá, ¿cómo me encontraste? Si salí a buscar por viña, te encontré. Ay, pobrecita, sí, cómo no va a sufrir. Pero bueno, te tiene que haber hecho reír muchas veces, porque por Dios que ha hecho rocura este niño. Y conversábamos hasta las siete de la mañana. Sí. Pero además ha sido muy artista. Sí. Y tiene cada imagen memorable. Yo quiero invitarlos a ver estas imágenes en video, por favor. Presta atención, Drina. Ay. Ahí. ¡Maldito destino! ¡No! Talento va a actuar, mamá, ¿eh? ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! Está un poco hinchado, pero está bien. No te lo puedo. ¡Ya! ¡Ándate, Yuri! ¡Chau! Ahí se le quedó la... Sienta con zapatos y Don Francisco lloraba de la vez a una gordo. ¡Dale, Dani! ¡Vamos a ver entonces! ¡Qué gordo! Nosotros cuando eran chicos jugábamos las tres series. Yo era la maquilladora, la vestuarista, porque yo no tengo patas para eso. No, la familia completa. De todos. Hacían unas teleseries. Por supuesto que él era el protagonista siempre. Con mi hija, que actúa... Se picaba mucho y le decía que la Magdalena actúa mejor que él. Claro, ¿quién actúa mejor? ¿La Magdalena? ¿Cómo que la Magdalena? Ahora me vas a tener que decir qué sentiste cuando te enteraste que tu hijo, este picolino, iba a animar Viña. No, emocionante. ¿Sabes por qué? Porque partí a hacer de Viña. Sí, pues. Él siempre quiso, porque hay gente que dice, no, no me interesa. Mentira, todo lo interesa. Pues es verdad. Aquí animador... Yo lo pasé increíble. Aquí animador no le interesa. Lo máximo. Claro, o sea... Y lo vaya a hacer de nuevo. Sí. No, fue emocionante la primera noche estar ahí y verlo estar arriba en el escenario que había ido toda su vida y que le fascinaba. Estabas chocha, feliz. Sí, feliz. ¿Y tú? ¿Cómo estabas antes de salir? Muy potente porque yo había hablado contigo. ¿Te acuerdas o no? Sí, me acuerdo. Mira, Martín, tú vas a sentir cosas que son muy potentes, tu relación con el público. Antes de hablar con el Rafa, que el Rafa también me dice que esta cuestión es distinta. Esto es completamente distinto a todo. Es un escenario único. Único, único. Y, puta, yo veo a mis hijos, a mis papás, a Ale. Y la garganta se me hizo así. Primera vez en mi vida. ¿Verdad? Primera vez en mi vida que se empieza a sacar la boca. Y yo decía, no voy a poder hablar. Está la gente esperando. Fue muy, muy fuerte. Yo creo que es la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida. Veámonos. ¿La tenés? Sí. Ahí está. Smoking Blanc. Vamos a estar viendo y acompañándonos. Sí, Martín. Me iba a ser tu consejo. Me citaron mucho en ese minuto. Sí. Es que este es un tema, yo me imagino, complejo. Con Martín lo hablamos. Ha sido muy grande para decir lo que sintió y lo que le pasó. Y me refiero a cuando fue detenido. ¿Cómo lo viviste tú, Drina? Porque me imagino que tú prendes la televisión al día siguiente, te encuentras con tu niño. Mira, yo voy a ser bien honesta. Sí. Yo lo viví como cualquier mamá de una persona que no la conoce nadie más que su entorno cercano. Con rabia, con pena. Me acuerdo que el día siguiente mi hija me dice, mamá, no salgas porque Martín están todos los kioscos posados. Mira, le dije, me da lo mismo. Yo estoy enojada como mamá. Mamá de Martín Cárcamo. No mamá de la persona que trabaja en la televisión. Bueno, y lo otro es que yo encuentro que los periodistas hicieron su pega. Yo le dije, Martín, tú cuando tienes un éxito, sales en la primera puerta de tal diario. Te mataste y no embarrás. Salís en la primera página también. Y cuando lo viste, ¿qué le dijiste? Creo, aunque no sea muy... Por la de lo que va a decir que le habría pegado una cacheta cuando lo hubiera visto. Palabra. O sea, en serio. Porque estaba furiosa, pero como te digo, a mí no me importó que fuera una persona conocida. Yo me enojé como mamá. Son cosas que... Bueno, mira, las cosas sirven para algo. Sí. O sea, siempre las cosas sirven. Y la verdad es que hizo un cambio drástico, ¿ah? Ha sido una de las cosas que... Bueno, y para él fue tremendo. Yo creo que fue uno de los golpes... Sí. Golpes en el plano laboral y personal. Tremendos. Estuvo como medio deprimido, qué sé yo. Pero como te digo, mi reacción fue esa, de una mamá cualquiera. Estoy muy orgullosa de trabajar hace más de 15 años con Falabella haciendo mis colecciones. Y te traje un regalo, Odrina, y creo que es el momento para regalártelo porque después vienen más sorpresas mucho más importantes. Pero esto es con mucho cariño. Sí, que cosa más maravillosa. Pero maravilloso. Y te juro que ya estoy en edad de usar cartelitas chicas. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, pero si es verdad. ¿Y antes de qué edad que estás...? No, lo que pasa es que yo ando con unas carteras así, como he hecho todo adentro, y ya me di cuenta que estoy demasiado vieja y me doy la espalda. Uy, ese es el Retina, no el Regina. El Retina. Retina, el Retina. ¿Y tú sabes lo que significa Regina? Reina. Ah, reina, claro, sí. Porque todas somos reines. Ay, qué lindos. Todas esas chucherías. Te pasaste, te juro. Un besito. Un besito porque... Te pasaste. Para que lo disfrute porque por Dios... Realmente maravilloso. Con voluntad de acompañarnos. Maravilloso. Pero aquí tengo algo muy especial que quiero compartir contigo. ¿Quiénes están ahí? A ver. Aquí está mi papá, mi abuelo paterno, mi abuela y las hermanas de mi papá. El papá de mi mamá se vino a los 16 años de Croacia y nunca más volvió. Nosotros estamos tratando de sacarla de ahora y descubrimos que él se vino diciendo que tenía 17 años, pero en realidad tenía 18. Para que no lo mandaran a la guerra, porque era el hijo mayor. Y ya mi abuelo murió en la guerra. Mira qué linda la niña. Mira tu mamá de niña. Con chasquilla. ¿Te parece mucho? ¿Tú lo encontrás? Sí, sí. Y aquí andaba con una tenía hippie que te tejí yo de todos colores. No, era exquisito, realmente era exquisito. Sí, yo no sé qué le pasó. Sí, después se andó echando a perder. No, y aquí... Es exquisito. ¿Los hijos de tu Martincita? No, la muerte. Los tres son exquisitos. Aquí está mi adoración. Qué increíble. ¿Y lo declara? ¿Lo declara? No, si lo declara abiertamente, para qué voy a mentir. Ahí está. No puede ser más rico. Bueno, pero es que tú tuviste ahí un rol protagónico. Como Martín tenía que hacer todos los trámites... ¿Te acuerdas el día que nos entregaron al tiro cuando fuimos al hogar? Bueno, y la mamá le había mandado pañales de todo que se dio. Oye, llegué al hotel, lo bañé. Le cambié ropa. Te mueres esa noche, porque... Si lo mudé 20 veces, fue poco. Se estaba literalmente muriendo. Te digo honestamente que creo que no comió en 5 días. Bueno, y esa noche tenía mucha fiebre. Y bueno, al día siguiente, como te digo, vamos a este hospital. Era una carpa. Lo pesan en estas balanzas como de la feria, como 7 kilos clavados. Y bueno, yo pasaba todo el día con él, mientras Martín hacía los trámites. El primer día me miraba, pero como si nada. El segundo y el tercer día ya fue un amor. Ah, sí. O sea, yo dormí noches vestidas con él encima, porque no me dejaba desvestirme, sacarme, poner mi pijama. ¿Y qué despertó en ti, Mariano? No, no, es maravilloso. Mira, cuando la gente dice que son buenos los papás que los trajeron, no hay que ver. Yo creo que estos niños te entregan mucho más a uno que lo que tú le entregas a ellos. Aparte mis hijos, mis nietos, yo creo que la cosa más linda le ha pasado en la vida. Mira. Es puro amor, puro amor este niñito. ¿Y cómo cambió la familia de Martín y Martín específicamente? O sea, yo creo que todos cambiamos y particularmente los padres y los hermanos para bien. Es emocionante verlo como un niño feliz, como quiere a todo el mundo. Y como te digo, no ha sido exento de problemas. Habiendo pasado todo lo que se puede haber pasado, es maravilloso. Veamos a Mariano. Vaya. Te quiso mandar unas palabras. Hola, Adriana, te amo mucho. Vamos en la casa del papá, si estás, vamos a dormir juntos. Y cuando te vayas, viña, voy a dormir contigo en tu pieza. Chao, beso. Adorable, adorable. Adorable. Ay, mira como si te ilumina la cara. No, si Martín dice que a mí me hablan de él y se me ilumina la cara. Bueno, tú sabes que Martín cuando le pregunté, me dice, yo vi a mi madre como nunca la había visto antes. La vi en su esplendor como madre, como mujer. Fuiste verdaderamente como un pilar extraordinario y creo que le mostraste una cara que a lo mejor Martín no conocía. Y yo creo que ha llegado el momento estelar de la noche porque yo quiero que Martín te diga lo que él siente. ¿Cómo te ha visto en todos estos años? Este programa busca que no nos olvidemos de agradecer. Y Martín, ahí está tu carta. Yo creo que es el momento esperado. Y... Hoy tengo este como... Toma un poquito de vino. Mamá, creo que nunca te has escrito una carta. No. Le agradezco tu oportunidad también de escribirte una carta en este momento de nuestras vidas. Bien. Yo antes de leer esta carta decidiría darte las gracias y... Nada, te quiero decir que gracias por venir el día porque sé que te cuesta. Un corazón tendido al sol. Así se llama esta carta. Querida mamá, eso eres tú para mí, para nosotros, para tu adorada familia. Un corazón tendido al sol. Eres de una generosidad y una bondad fuera de toda regla y de toda norma. Una mujer excepcional. De una entrega infinita, sin medida, sin peros, sin condiciones. Sé que me buscaste incansablemente, contra todo pronóstico. Incluso exponiéndote física y emocionalmente en épocas donde la ciencia aún no podía ser lo suyo. Pero así eres tú. Puro amor. Desde niño me diste lo más importante que puede recibir un ser humano. Amor incondicional. Certeza, seguridad, independencia. Capacidad de creer en mí. Y también en los demás. Una vez hace muchos años me dijiste, mira Martín, yo desde siempre lo único que quiero es estar tranquila con mi familia. Regalonearlos. Entregarme por completo. Yo con eso soy feliz. Qué gran lección nos has dado. Tu empatía con el dolor de otros es tu gran característica. Eso te hace especial, entregada, capaz de dejar todo porque alguien te necesita. Y claro, cada vez que te he necesitado has estado. Y no hablo de los momentos bonitos, que han sido muchos. Sino de los duros, los dolorosos, los que rasguiñan el alma. La palabra, mamá, te queda corta, Drina Papich. Tú eres mucho más que eso para mí. Tú y yo sabemos que hemos vivido momentos muy fuertes. Críticos. Donde la vida ha estado jaque. Y ahí estás tú. Siempre con la palabra. Con el consejo. Con la resolución adecuada. Y sin esperar nada a cambio. Recompensa ninguna. Tuve mucha suerte de nacer de ti. De tener tu mirada femenina de artista. Esa vocación social. Esa vocación social. Tú eres una mujer íntegra y generosa. Talentosa. Exigente. Una mujer decidida y luchadora. Esa eres tú. Te doy la gracia por ser mi madre. Gracias por darte por entera. Gracias. Gracias porque sé que... Nací de lo más profundo de tus deseos. De tus entrañas. Eso eres tú. Un corazón... tendido al sol. Qué lindo. Hay poeta. Dame un besito. Cuálete tú. Qué lindo. Muy lindo. De corazón. Me muero con mucho en el escrito. Muy lindo. Precioso. Te pasaste. Me quiero mucho. Ya también. Ya volvemos. ¿Qué? ¿Qué. Pues bueno. ¿Uy qué es eso? ¡Uh! ¡Ah! Hay una iglesia oggi. ¡Sigue sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! Comienza mejor de lunes a viernes a las 8 am por el 13. Terrible para ella, las niñas de repente recibieron un par de comentarios en el colegio. Como tu papá es estafador, es ladrón. Claro, papá robó no sé qué. Y eso son palabras de otros papás que de repente no tenían un poco de filtro. Un ícono de la televisión chilena. ¡Me encargo! ¡Era para pasar para el lado de acá! ¡Fabricio! Juego textual. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Presentan Claro y Skechers. Llega al 13, el éxito coreano que conquistó al mundo. Escalera al cielo, pronto por el 13. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se vive con todo en el 13. Y mañana, los octavos de final se prenden al máximo. A las 11 horas, la sorprendente selección del sol la siente. Enfrenta a los subcampeones del mundo. ¡Japón versus Croacia! Vive el mejor fútbol con el área deportiva de Qatar 13. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Mañana, 11 horas. ¡Japón versus Croacia! Por el 13, canal autorizado. Auspicia Coca-Cola. Navega por el mundo digital de 13C. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos. Y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Lamicitos ricos! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad, 13C. Las historias más entretenidas se viven en el Prime del 13. Lunes y martes, juego textual. Nunca antes decir la verdad fue tan emocionante. Miércoles, ¿qué dice Chile Prime? Las respuestas más insólitas con los famosos más deslenguados. Jueves, socios de la parrilla. El carrete más divertido de la semana. Viernes, grandes eventos. Las mejores películas de Hollywood, directo a tu pantalla. Sábado, lugares que hablan Prime. Pancho Saavedra nos muestra el Chile profundo de esfuerzo y sacrificio. Domingo, todo por ti, Cecilia Boloco y grandes invitados con sus madres. Prime del 13, las mejores noches, solo para ti, por el 13. Estás viendo Todo por ti, con Cecilia Boloco. Gracias porque sé que nací de lo más profundo de tus deseos, de tus entrañas. Eso eres tú. A un corazón tendido al sol. Uy, qué lindo. Hay poeta. Dame un besito, párate tú. Obvio, tú eres Almerio. Qué lindo. Muy lindo. De corazón, ¿no? Me muero con mucho en el esquilo. Muy lindo. Precioso, te pasaste. Me quiero mucho. Yo también. Yo quiero brindar para cerrar este programa por el amor, por esta mamá extraordinaria, por este corazón tendido al sol, que le mostró el verdadero valor de amar a su hijo desde chico. Lo apañó, lo retó, lo guió, pero le mostró el camino con tanta claridad y con tanta bondad. La verdad es que es precioso haber estado con los dos. Gracias, Martín. Espero no haberte hecho sufrir mucho. No. Decirte cosas que no habías hablado nunca y sé lo complejo que es hablar de las cosas que tienes clavadas en el alma. Igual para ti, Dina, que esto no es lo habitual, pero este programa busca eso, estos encuentros de verdad. El decirse las cosas que de verdad están en el corazón y que uno pocas veces tiene el tiempo para hacerlo. Ha sido un encuentro precioso y lo bendigo por la decisión preciosa que tuviste en algún momento mágico de tu vida de traer desde Haití a ese angelito que ha cambiado la vida de tu familia. Felicitaciones, Martín. Gracias, Dina. Gracias, Cecilia. Gracias. ¿Le puedes traer la torta? ¿Verdad? Mamá, ¿y te cocinó una torta? ¿Tú? ¿La torta? O sea, sí, pues. Dame la receta. ¿De qué? ¿De cómo lo hiciste? Te esperaron, pues no te pillan. ¿Me la podés dar? Crema de manjer y hojeras. Pero la hoja, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cuál es el ingrediente de la hoja? Bueno, un gusto A. Salud. 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 Y gracias a ustedes por acompañarnos. Salud. 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 mágica de... No, pero es verdad. Esto es el mago. ¿Y tú lo dices el mago? El mago superaba a lo... al papá, digamos. Entonces uno habla del mago. ¿Nunca le has dicho te quiero mamá? No, no, no. Pero lo que más recuerdo el choque es mi mamá todos los días ahí al lado. Tú lo único que haces es rezar y estar con él. Que se mejore y hacerle cariño en los pedacitos de... que le quedaba de cuerpo sin golpear. Me ha nacido dos meses en hospitales y la sonia ahí todo el día. ¿Y es que tú parles francés? Yo parlo francés perfectamente. ¿Cómo fueron esos primeros años de matrimonio con todos estos niños dando vueltas? Maravilloso. No lo diga para la tele, dígalo de verdad. No, pero lo digo de verdad. No, pero los seis hijos la tenían loca. Nunca me tuvieron loca ni hasta el día de hoy. Que ya debería haber sido. ¿Cómo te acuerdas tú de ese momento? Chuta, mi mamá dice, para que veáis la poca psicología y el papá nos anima a la casa porque el papá y la mamá ya no se quieren más. Está exquisito. Yo no puedo porque estoy vegana, así que no voy a poder. Aquí está para los dos. ¿Por qué? Sí, me hice vegana.